¿Qué me pasó? Leí el otro día como que el GTA VI va a tener todo... ¿Todo qué? Ya va a ser toda hecha, la va a poder hacer mierda como quiera Si esto ya estaba así, yo imagino que el próximo va a ser mejor todavía Si esto va de esta manera, no la pueden cagar en el próximo GTA ¿De verdad? ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Qué? Empezar... La partida pegó... ¡Ah! Una pistola de un tiro me agarra a mí Arranqué con una pistola, pego un tiro y carga 10 minutos la pistola ¿Dónde carajo encontró una pistola diferente? Me dinamito el cerebelo El cerebelo... ¿Dónde estás, Harry? Sí ¿Acaso eres tú? ¿O tal vez eres tú? Es un triángulo, yo le pego un tiro al otro A Pablo, Pablo le quiere pegar un tiro a Bruno y Bruno me quiere pegar un tiro a mí Hacemos todo desordenado Tengo los del lab ¿Ve? Ahí no fue tan desordenado Bueno, ahí lo cagué nada más porque me puse a dar la vuelta porque si no me mata como siempre Se llama una muerte Bruno, se llama eso Eso que pegué el salto para que no me mate el hijo de puta me pegó el tiro igual, ¿eh? ¡Uh! Le di pero con de todo La foto La foto Perdí esta vez ¡Uh! Siento como Neo en la Matrix ¿Qué? Na 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 ¡Muere puta! ¡Estamos todos contra Pablo Langar! ¡Eeeeh! ¡Esa! Estaba noqueado Ese es hasta el gusto de matarme con una escopeta también Todo un tiro le sale al genio Es más loco que con una escopeta te mates un tiro Si, bueno, pero si no le das a buena distancia A distancia cercana Ni con una lupa te matas de cerca Mirá que no tuve... Ahí está, iba a decir Iba a decir, mirá que no tuve tiros para pegarle en la cabeza así No me quedó nada Creo que Pablo me tiró un pedo en la cara y estoy muerto Así que Pablo, estás invitado a tirarme un pedo en la cara Más si el pelotudo este se pone a recargar justo Más regalado que eso no puedo estar Pablo Faltaba nada más que tuviera un cartelito en la cabeza que diga ¡Máteme! 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 ¡Eeeeh! ¡La puta madre! Además ya gané una partida de muerte este... Te va pelado puta ¡Máteme! 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 Concentras tus... Tus esfuerzos en matar a una sola persona No, en realidad no, o sea... Es como que... Es como el pelado garca y... ¡Oh! El pelado garca me cagó a tiro No os cagó a tiro, nada este No, es una masacre El pelado garca nos cagó a tiro, Lila ¿Este cordera? La cordera... ¡Oh! ¡La concha de tu madre! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! Siempre me tenés que agarrar recargando, boludo Dos horas, hace dos horas que estoy moviendo de un lado para el otro Y digo, ahora le voy a disparar Y se pone a cargar No me queda otra que arriesgarme a morir Y dejar que cargue la arma completa Porque si no me muero ¡Ay! No te pude dar la piña ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere, Pech! ¡Buu! ¡Uhh! ¡Alta pistola! Tenía un picholón de la sanre contra puta madre ¡No, no lo maté! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue Pablo! ¡Fue Pablo! ¡Fue Pablo! ¡Listo! Te juro, boludo Si me llegó a matar Bruno, que me agarró Ya tapado... ¡Pelamarca! ¡Oh! ¡Pelopech! ¡Aaah! Trust no pelado ¡Si! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, bitch! ¡Chao, bitch! Creo que alguien buscaba esto Que no pude agarrar Pero para sí Aunque me maten Pero lo pude agarrar Por eso dije Aunque me maten Que será esta vez La testosterona Hasta los huevos Ah, no, pará Claro ¡Mueh! ¡Todos buscan a Max! ¡Todos buscan a Max! Cuando tiene la testosterona Le quieren pegar a las bolas Digo... ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Pelamarca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no ¿Dónde tienen esos tarados? ¡Buuu! ¡Oh! ¡Oh! ¡En el piso! La que me hace Bruno A veces a mí, ¿no? ¡Noooo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se lo hizo a Bruno también! Ya está GG Una verga ¡Ja, ja, ja! Muy divertida, man ¡Hijo de puta! ¡Boludo! ¿Dónde está? Y lo maté igual Tengo un ojete No, no recargues ahora, mi amigo ¡No! Igual... Igual... ¡Uff! ¡El perro le tiró en la cara! ¡Uaaah! Y sigue vivo, no lo entiendo ¡No! ¡Responete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pará! ¡Volteá! ¡Oye! ¡Muere, pelado garganta! ¡Uuu! ¡Cómo zafaste! ¡Cómo cogí bala, boludo! ¡La concha de la lava! ¡Anda a la concha, hermano! ¡Con esa mierda, el giro! ¡Dios mío! ¡Es irreal ese giro de mierda! ¡Toma nada! ¡Es que el jodito es irreal, boludo! No puedo creer como el GTA todavía no me tiró No entiendo como el GTA todavía no me tiró Un mensaje que diga Le Bruno está ensañado contigo Es un duelo personal Y de mitad de Bruno mira un costado Y nos caga a tiros, viste ¡Es duro! ¡Aaah! ¡Ve, te digo, boludo! Vos mata a mí o yo te mata a vos Y Bruno espera un costado Para pegarnos el tiro de gracia Como comí la pepa, boludo Rellena con mermelada, comí la pepa ¡Eh! ¡Pero pelado garganta! ¡Vale la concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Me están pagando la justicia! ¡Oh! Estoy haciendo un... Preparate a ver como uno respawnea a este lado ¿Ve? Te digo Obvio, era obvio Sabiendo que estoy empatando con Bruno Me debería haber alejado en realidad No esperado que respawnee Sí, pero viste que juguito no Si me olvido que es el rey de las matanzas personales ¡Jajaja! ¡Ah, bitch! ¡Corre como una puta, hijo! ¿Cómo no? ¿Cómo digo usted? ¡Jajaja! La puta madre Si te mueves que te van a matar, pero... No me dejan ser feliz ¡Ah! ¡La concha! ¡No la veo! ¡Los puntitos rojos muy cerca! ¡Ah! ¡Estaba cerca la vida! ¡Shit! Oh, como comiste la... Fafa, boludo ¿Vamos a comer la Fafa? ¡Vamos a comer la Fafa! ¡Vamos a comer la Fafa! ¡Oh! Como comí la Fafa Ponte otra vez que me cago a tiro La concha de... La hogar, ¿qué? ¡Ay, Dios! El famoso pelado hogar, ¿qué? Para mí que tenés una pistola a la nuca, boludo Cuando haces el giro Y pegás el tiro de gracia tirado en el piso, boludo ¡Qué concha de terror en ese girito de mierda! Ojalá te mueras... Te lo sometí al pelado Siempre lo acabo de trompar, pelado Ojalá te mueras... Ojalá te mueras quebrándote la nuca cuando ves esos giros, boludo Le Bruno se ha suicidado, salta, viste ¡Qué concha de la concha de tu madre! ¡Sí! Se me re tildó todo, ¿no? Pero bueno... ¡MORIRME! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no se suicida quebrándose el cuello? ¡Pelo! ¡Oh, pelado hogarquín! Tiene que tener super vida infinita aparte, boludo O se le terminó... ¡Oh, robo el pelado! Pero se llevó toda la... ¡Toda la plata se llevó! ¡Nada robo! ¡Toma! ¡Toma! Aunque sea me llevo dos al final No, te saqué una banda de vida pero me faltó como la alegría de reventarte... Solo tiro y estaba... Espero que en GTA 6 no estén los giritos en el piso... ¡Ah! O sea, ¿por qué? Somos dos, me parece a mí al arrancar... ¿Dónde está Bruno? ¿Y Bruno? Estoy viendo ¡Bruny! No está hablando tampoco ¿La verdad que vio en la red de redes? Te arranquemos arriba Uy ¿Te hizo arrancar arriba? ¡Eeeh! ¡Hijo de puta! ¡Me tiró de la moto! No sabía que se podía hacer pelir... ¡Me chocó! ¡Me tiró de la moto el hijo de puta! ¡Solete! ¡Ah, no! No, no, no... Se me cayó un nido... Termina en violencia... No, no... ¡Que se pula! Digo, te tocaba... Se te moverá la moto, ¿no? ¿Por qué? ¡Ah! No puedo elegir armas... ¿Dónde están mis minas? ¡Mí se verga! ¡Mí se verga! Voy a pasar... ¿Ves? Es una bajada en espiral... Está buena esa... Mejor conocida como la carrera de la serpiente... Uy, me desvié... Chao... Nos vimos, guacho... Ni nos vimos... Ni dos, ni dos! ¿Ovo quito stroke, duro No, no? ¡Ah! ¡Aáh! ¡Panstira elante! ¡Mísimo! Estariste volando con una verga. Verga voladora... ¡No! ¡No! Va a salir un dios amarguísimo. Me choqué. La punta de la grúa me choqué. El karma. Es así la vida. La vida misma. Pablanga, un reflejo de la vida misma. Pablanga por Pablanga. No. No. Aaaaah! Ah! Estoy orgulloso de mi, de mi mismo. Podría haber tomado la ventaja, ahora no vale ni impedirlo. Fabián de acá, Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!